Hola compañeros y compañeros, les cuento un resumen de lo que sucedió en este INC4 y cómo terminaron las negociaciones para tener un tratado que detenga la contaminación por plásticos. Bueno, inicialmente todo transcurrió muy bien, durante la mayor parte de las negociaciones, de los siete días de negociaciones, se estuvo elevando la ambición respecto de lo que sucedió en los INC anteriores. Por ejemplo, decenas de países hablaron de la necesidad de reducir la producción de plásticos con metas globales. Todavía nadie ha pedido que esas metas, además de ser globales, sean vinculantes, pero nos estamos acercando hacia allá. Sin embargo, luego de la última plenaria, la plenaria de cierre del INC, las cosas cambiaron drásticamente. Y por ejemplo, muchos países estaban pidiendo trabajo interseccional. Había una propuesta súper buena para el trabajo interseccional, redactada por Perú y Ruanda, que pedía que en este trabajo interseccional se diera cuáles iban a ser las metas de reducción de la producción, por ejemplo. También había una propuesta bastante buena de GRULAC, de los países de Latinoamérica y el Caribe, para el trabajo interseccional, que incluían definiciones de polímeros plásticos primarios, definiciones de químicos de preocupación, también sobre mecanismos de financiamiento. Bueno, pero finalmente lo que se aprobó fue una propuesta del presidente de la mesa directiva del INC, que es una propuesta bastante más acotada, más limitada, que se va a tratar el trabajo interseccional sobre los mecanismos de financiamiento y sobre químicos de preocupación y productos plásticos de preocupación también. A eso se redujo el trabajo interseccional. Entonces, las metas para la reducción de la producción son un tema que se va a tener que llegar a discutir al INC 5 y claramente es el tema más controversial de todas las negociaciones. Entonces va a ser súper complejo que eso se resuelva en un solo INC. También otra cosa que nos preocupa es que el trabajo interseccional va a ser desarrollado por un grupo abierto de expertos. Entonces, eso significa que no hay seguridad de que podamos participar las observadoras y observadores como lo hemos hecho hasta ahora, sino que puede que sea el PENUMA el que escoja y decida quiénes son las personas expertas que van a trabajar en esas intersecciones. Vamos a ver ahí cómo se mueven esas cosas y vamos a estar, por supuesto, presionando para que la participación sea lo más amplia posible de las observadoras y observadores. Otra cosa que se aprobó es el trabajo del grupo legal, que es un grupo que va a estar compuesto por 5 expertas o expertos por región, 5 expertos por región, es decir, van a ser como 25 personas y también pueden participar todos los estados miembros como observadores y observadoras de ese grupo y ese grupo va a estar encargado de traducir el lenguaje que hasta ahora existe en el borrador a un lenguaje legal para que adelantar trabajo y que finalmente el texto del tratado tenga un lenguaje que se pueda aplicar a nivel de leyes. Esperamos que para el INS 5 haya un documento ya más limpio, el borrador fue aceptado, el borrador cero fue aceptado, así que ahora es un borrador probablemente tal que en este INS 4 sufrió cambios, se le retiraron algunas opciones, así que el nuevo borrador va a estar más acotado, va a tener menos opciones, que vamos a entrar a revisar en el INS 5 y bueno, se hace súper importante nuevamente todo lo que hagamos entre los INS de aquí al INS 5 que va a ser en noviembre en Busan, Corea, que presionemos a nuestros gobiernos para que exijan la participación amplia de observadores y observadoras en el trabajo interseccional, para que apoyen las propuestas de los países africanos que son súper buenas en cuanto a mecanismos de financiamiento, por ejemplo, y por supuesto elevar permanentemente la ambición de nuestros países de América Latina y el Caribe para que lleguemos con posiciones fuertes y progresistas al INS 5 en Corea en noviembre de este año.